¿Qué fue lo peor que hizo Macri en este gobierno? Asumir. ¿Directamente? Claro, se hizo una catástrofe. Te lo daría vuelta y te diría, decime una que haya hecho bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Trabajando mucho. Sí, me imagino. Son tiempos difíciles, ¿no? Son tiempos complicados por un montón de razones. Primero porque yo vi toda la vida para la política y no me lo puedo sacar de encima. Con lo cual sigo viviendo para la política. Y después hay que ganar plata, entonces trabajar mucho durante todo el día te lleva muchas horas, mucho esfuerzo y bueno, no me quejo, solo un comentario. ¿Cuántas horas trabajás por día? Muchas, soy un workaholic. ¿Y esto de mirar seis pantallas a la vez es heredado de tu gestión pública? La gestión pública y uno se acostumbra después a esto, es muy difícil sacárselo. Ahora estás también con noticiero, chimento, noticiero, noticiero, bueno. Es un poquito para saber qué está pasando en la calle. No soltarlo, no saber, o no permitir que uno se desenganche de todo lo que va sucediendo. ¿Y sos igual de leer los diarios, aunque sea digitalmente, todos o no? Siempre. Y si no, no tenés forma de estar participando todos los días con lo que sucede. No, porque hay algunos que dicen que al enemigo no hay que darle como demasiada entidad. No hay que comerse todas las operaciones. Sí, claro, bueno, eso dice Mamacora, si lo dice en los diarios debe ser cierto, con lo cual uno lo que tiene que hacer es leerlo con su filtro. Claro. Yo era muy chiquito cuando leía La Nación, no me daban los brazos para abrirlo. Bueno, ponías tu filtro. Claro. Era un muy buen diario. Atilio Cadorín, Germán Sopeña, plumas excelentes, con su visión política. No era la mía, pero uno tenía que aprender en ese momento a poner su filtro. Y con su filtro miraba... ¿Hoy cuántos filtros le tenés que poner a Clarín, por ejemplo? Todos los necesarios. Tú filtro o uno o todos, qué sé yo. Un filtro que uno siempre sepa que está mirando el diario que está mirando y no perderse en cosas que no interesen. Si ven mi Twitter se van a dar cuenta, casi con un millón de seguidores, yo levanto notas de todos lados. Sí, tremendo, tremendo. Para multiplicarlo y cuando digo de todos lados, de todos lados. Sí, hace algunos días fue el Día del Periodista y Macri no tuvo mejor idea que reunir a algunos periodistas y agasajarlos, pero cuando ellos quisieron preguntar les dijo no, no pueden preguntar. Bueno, todo es así acá. El impresentable del presidente es un señor que de pedo lee, cuando le pidas demasiadas cosas, porque mucho más que eso se hace imposible. Podrían haber hecho el tema de la invitación del presidente para el Día del Periodista y contestar preguntas si previamente le hubiesen pasado las preguntas y él te diera las respuestas ya escritas por alguien de él y se quedara con un mismo de residuo de cada una de las preguntas. Pero contestarlas de motu propio... ¿Vos decís que se estudia? ¿De motu propio? ¿Se estudia las respuestas? No, no creo que estudie nada, pero de motu propio no le salen esas cosas, no tengo dudas. No sé, ¿cuántos libros habrá leído Mauricio Macri en su vida? ¿Habrá leído algún libro? Mínimo en el colegio tenés que leer libros, o en la facultad. ¿Vos creés que habrá leído? Un hombre sin ninguna formación cultural ha leído un libro alguna vez, yo tengo que ver dudas. ¿Hoy está en crisis, creés el periodismo? No, no creo en eso, creo que hay periodistas que son muy buenos y tienen que respetarse, es una tarea o una responsabilidad o una profesión tan noble que no se puede bastardear. Mi hija, que es la luz de mis ojos, es periodista, entonces ¿cómo podría estar yo acompañando o pavoneándome cuando salen las notas buenas si pensara mal del periodismo? Yo no creo de esa manera, creo que hay mujeres y varones periodistas que no hacen honor a la profesión nada más. ¿Qué creés de la citación del juez Ramos Padilla Santoro, por ejemplo? Que hizo muchas cosas mal, que durante mucho tiempo él practicaba la moral y no se daba cuenta que tenía la bragueta abierta, digamos. Y ahora le está tocando dar explicaciones en algún determinado lugar serio, donde va a tener que explicar qué hacía y por qué las hacía y qué hacía con determinados personajes, donde se le están facturando cosas como haber participado de acciones que estaban reñidas con la ley. O por ejemplo, que en alguno de los audios, el personaje este de Alesio que está detenido dice, no te hagas problemas, Santoro lo publica y vos lo levantás de oficio, digamos, como una manera de hacerse del forum shopping, digamos. Claro, una cosa es publicar quizás data errónea o mala información. Equivocarte podés equivocar, yo lo entiendo. El hombromado es cuando vos no te estás equivocando, lo estás haciendo en forma tendenciosa con consecuencias para otros, no para vos. Bueno, lo que pasa es que acá ahora salió toda la luz y encima, como si fuera poco, termina diciendo, la destrucción de pruebas está penado por la ley argentina, donde él dice que lo que hizo fue borrar todo de su teléfono por si allanaban su casa. Ah, qué lindo. Eso está penado por la ley, él no lo puede hacer eso. Lo que seguramente existe de la otra parte, por lo que han tomado de Alesio, son los mensajes de textos, no sé si habrá mensajes de voz, pero de texto seguro, que vienen de un determinado teléfono que habiendo sido consultado a la empresa, resultó ser el teléfono de Santoro. Entonces, se juntan las dos cosas para demostrar de qué estaban hablando y cuál era el grado de seriedad, de conexión, de trato que tenían, que era bastante complicado a la hora de enchastrar personas en sus causas y finalmente ser distorsionadas para cobrarle dinero para beneficiarlos eventualmente con determinado juzgado. Haciendo un paralelismo entre esto que estamos comentando y lo que se conoce ahora de lo que pasó en el lavallato, en el llamado lavallato en Brasil, ¿no? Todo lo que han inventado acá con esta doctrina Irursum para detenerlo a Cristóbal, a Fabián, a De Vigo, a Vudú, a un montón de gente que están siendo juzgados y nadie pide impunidad para ellos, pero que sean juzgados y por qué tienen que estar detenidos. ¿Podríamos salir en algún momento del odio, de esta grieta de porquería? Vos sabés que la grieta no nace, no nos compremos el neologismo del impresentable del presidente. La grieta existió toda la vida. Lo que ha hecho este tipo, que es un señor de mala factura, que es un señor de una escasa formación intelectual, o con nula formación intelectual, sin conocimiento del derecho, ni de la economía ni nada, es armar una especie de dictadura que le diera las ventajas de no tener que dar explicaciones a nadie, apretar a cualquiera, solo por el hecho de llevarse mal con él o por no participar de los negocios que él participaba. Yo lo digo con pena, porque mi padre hace 26 años que murió y si hablamos 5 minutos del viejo, mando llanto en 2 minutos, me cuesta mucho contenerlo. Pero si murió su padre, estando tibio todavía, el tipo lo tiró bajo un camión, para querer demostrar que devenía un esquema de corrupción por otro lado. Y yo lo que digo, mire, el 15 de abril, Franco Macri hubiese cumplido 89 años. Nosotros con el gobierno de Néstor y de Cristina comenzamos a celebrarse en el 2005, quiere decir que 89 menos 14 años da 75. Es lo que nos quiere decir a los argentinos que su padre aprendió a robar a los 75 años. No, lo sabía hace muchos años. Era un máster en Harvard en el tema. Y juntaba una guita que él se gastaba después. Con lo cual da odio que uno de los tipos más cuestionados de familias que han toda la vida vivido de las prebendas y de los curros en el Estado, venga a darte lecciones de moral. Es una cosa de locos. ¿Qué fue lo peor que hizo Macri en este gobierno? Asumir. ¿Directamente? Claro, se hizo una catástrofe. Yo te lo daría vuelta y te diría, decime una que haya hecho bien. Por eso eso te iba a preguntar después. ¿Y quiénes pueden seguir defendiendo este modelo? Es de suponer que nadie. Lo que pasa es que hay gente que no vota peronismo. Cuando Juan Perón volvió a la Argentina sacó el 62% de los votos. El 38% no lo votó. Cuando Cristina hizo la mejor lección sacó el 54% de los votos. El 46% no lo votó. ¿Por qué tengo que creer que ahora van a votar? Bueno, algunos pueden ser que estén razonando y se den cuenta que la yegua realmente te garantizaba que tuvieras un gobierno digno y que pudieras vivir. Y si te iba bien y ganabas plata, la ganaras. No era un problema de nadie. Nosotros no luchamos por la clase en discutiendo ese tipo de cosas. Pero cuando vos te metés en esta situación y por más que no te guste la yegua, terminás siendo espoliado por estos tipos que hacen negocios para Macri, su familia y sus amigos, la situación termina siendo perversa. O sea, una de las últimas jugadas sería todo este circo que hacen con Cristina, con todos los juicios orales y demás. Sí, pero termina en la nada porque todo es mentira. Es decir, si los jueces se prestan para eso, los jueces no, uno o dos, y uno o dos de los fiscales se prestan para eso, bueno, así está la cosa. Van a tener que verla, fíjate que están discutiendo el tema de la obra pública, que fue un tema que el doctor Ercolini se declaró incompetente, que lo mandaron a Santa Cruz, que lo revisó en la primera instancia, la Cámara, lo revisaron todos y ya fue juzgado. No podría estar juzgándose nuevamente esa situación, sin embargo lo están haciendo. Y además, en el marco de ese juzgamiento, hay 51 obras que se están discutiendo, de las 51 alguien, un genio de la justicia decidió que se hicieran pericias sobre 5. ¿Cuántas se hicieron ya de las 5? Ninguna. Ninguna. Vas a juzgar a una expresidenta y a un montón de gente que no tuvo nada que ver, porque además Cristina, no figuran en los expedientes. Lo único que le imputan a Cristina es que ella mandó el presupuesto, que es una ley, y que la ley de administración financiera dice que ella mandaba antes del 15 de septiembre, donde ponía partidas para Santa Cruz. Todos locos son estos tipos. Y no hablamos de Stornelli, no hablamos nada de Stornelli. Stornelli está metido en un conflicto severo con la causa de D'Alessio, que lo menciona por los cuatro costados. Lo citó ya cinco veces el juez Ramos Padilla, y lo que hace el Procurador General de la Nación, que no es un Procurador General, es un señor que nunca hubiera llegado a ser Procurador General porque no tiene estatura, lo han puesto ahí que juegue un poquito de Procurador General, y que lo, contra eso de dejarlo juzgar de Procurador General y cobrar el sueldo, le hacen hacer y decir cualquier cosa, para no tener que llamarlo a Stornelli, lo que hizo fue convocar a un consejo que tiene asesor en la Procuración, y que tiene que llamarlo por concurso, así dice la ley. Llamó al concurso del 25 y lo resolvió el 26. Nadie se enteró que se abrió el concurso, y puso a dos fiscales de primera parte, que es uno que viene de Paulucci, que es el hijo del que estuvo a cargo de seguridad social con Macri, y la otra es una fiscal de Mendoza, que se llama Obregón, que tiene severos problemas con los juicios de lesa humanidad. Puso dos personas que iban a juzgar para ellos, pero además los otros fiscales que están participando de esta situación, uno de ellos durante la última dictadura formó parte de la inteligencia del ejército, son cosas que no se pueden confiar en este hombre, es un mamarracho, no puede ser Procurador de la Nación, ni cosas que se parezcan, pero con tal de afanarse el sueldo y figurar como Procurador de la Nación en las tarjetitas, el tipo sigue estando en ese lugar, puesto por estos presentables, para hacer de hacer y decir cualquier cosa. El tema de Macri es un tema que yo le doy un poquito más de respeto, por una razón elemental, en algún momento Macri se tomó el trabajo de la construcción del espacio propio, esa construcción del espacio propio lo hace distinto, Alberto era el que venía hablando en representación de Cristina para tratar de trabajar en conjunto. Alberto, dueño de la lapicera ahora, es el que tiene muchas más posibilidades de acordar con quien trabajó, con quien se conoce, con quien se tiene afecto, bueno, no me pareció difícil que se pusiera a hacer, teniendo realmente el sentido de lo que estamos buscando, así que me parece que es saludable y muy piola que se haya logrado ese tema, no conozco hasta el fondo cómo se va a cerrar, pero me parece que es piola que se pueda trabajar en conjunto. Si va a haber paso o no va a haber paso, no lo sé, eso se lo tienen que resolver ellos. Va a ser bueno lo que acuerden, porque en definitiva estará pensado para generar política, bueno, va a ser bueno lo que acuerden, esperemos que se conozca exactamente cómo es el acuerdo y apreciar cómo se cumple nada más. Y para cerrar, un mensaje para la gente que nos está mirando, un mensaje esperanzador, porque ya de pálidas tengo hasta acá. No, pero tenés que verlo al Pastor Jiménez, yo no estoy para eso. No estoy para eso. Es el mejor saludo a todos y ojalá todos los tiempos que vengan sean mejores. Es el mejor precio que uno puede tener. Hay que trabajar para eso. Sí, claro, mucho. Mucho. Gracias, Aníbal. No, nos saludamos como empezamos. No, así y así. Esa.